Muy buenas a todos y bienvenidos a Nubal Green Hell Y el caso es que hoy Bueno continuamos desde el capitulo anterior De hecho lo estoy grabando tambien en De seguido no? Y entonces vamos a ver si podemos Ahora ya sabiendo las teclas en condiciones Podemos pescar A ver, te puedo subir a la roca Sin necesidad, ah ahí Vale, se he tirado la lanza Ahora la cuestion es ver a los peces Por ahí pasa uno Le hemos cogido Aguanzas, cadáver Espera, espera, hemos cogido algo Ah si, vale Hemos pillado uno, arahuaca Cadáver Ojo Recolectar y destruir, bueno, bueno, bueno Espera, espera, espera de momento, a ver Uy, se me ha fallado eh Voy a agacharme aquí Y como vuelva a pasar aquí al lado, le trinco Vale, lanzándolo, lo tenemos Les cogemos como queremos Vamos a aprovechar la luz de la luna Que nos ilumine el agua Esa es la buena, esa es la buena Vamos Ahí lo tenemos Expandir, coger Ahí estamos Vamos No me queda espacio en la mochila ¿Y que ha hecho? ¿La ha soltado en el suelo o que ha hecho? Como no me queda espacio en la mochila Ahí se ha quedado Vale, no, no hay problema Vamos a subir este arriba El que tenemos, lo vamos, de hecho, espérate Recolectar Me imagino que así sacaremos su carne, ¿no? Ojo Espina de pescado ¡Vamos! Y su carne Vale, correcto Pues vamos a coger este Vamos a hacer lo mismo Lo vamos a recolectar Si es que sigue aquí Vale Sigue aquí Con lo cual aquí tenemos Comida sin problemas Vale, recolectamos y tenemos más espinas Con las espinas esas no me acuerdo No sé si se pueden hacer agujas o algo así Pero no me acuerdo muy bien, la verdad El caso es que son las 7 de la tarde He subido un poquito el brillo Para que podáis ver bien Para que podáis ver bien En la oscuridad Porque si no el juego anochece mucho y no se ve nada Tiene sed Lo sé No te preocupes Ahora mira el lenguano Uy, del guano Porque me ha dado un lagazo, Iguana Si no me ibas a flipar A ver, la carne Eh... Esto por aquí Y esta por aquí Vale, que se vayan cocinando Esto daba carbohidratos Carbohidratos y parásitos Vale, carbohidratos necesitamos, ¿no? Que son los amarillos Sí Pero vamos a esperar a comernos la carne Esto... Puedo ir a beber agua Bueno, esta se hace rápido Vamos a comerla A ver si nos da también algo de juguito A ver... Está hecha ya en breves Vamos, 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 vamos Que quiero comer esto Quiero enseñarnos como se pesca Comer esto Básicamente Dormimos Y nos vamos de exploración Cogemos una por aquí La otra por aquí La otra por aquí Hay que estar pendientes Del fuego Vale Ok Bueno, vamos a ir probando A ver... Carne de anahuana Que viene a ser el pescado A ver, comemos Proteínas y energía O sea, que eso está muy bien Proteínas y energía Vale, como hago el de proteínas Vamos a tope ya Así que necesitamos comer vegetales Y ya veremos A ver... Esto se está desconocida Ah, que estas son distintas a estas Esta me da carbohidratos Vamos a ir comiendo Y estas no sé lo que me dan Así que las vamos a comer Me da carbohidratos y dos de energía Perfecto Vale, con esto ya Los carbohidratos los he subido bastante Así que nos faltan los vegetales Vamos a poner esto de aquí Y esta de ahí también Vale, nos faltan los vegetales Importantísimos los vegetales Pero bueno, poco a poco Ahora en cuanto vayamos a dar una vuelta Podría salir un plátano de estos Vale, vamos a tener que beber agua normal y corriente Lo que pasa es que claro, a ver... A ver como lo hacemos Espera, vamos a beber de aquí Que me moló el rollo de que con los lúfares Que nos diera... A ver la base de beber Vale, vale Va bien la cosa Bueno, estamos teniendo muchísima suerte Porque no nos están dando los parásitos Así que guardamos por aquí Ahí lo tenemos ¿Qué hora es? Las 9 y 50 Vale, vamos a dormir Aunque tenemos bastante energía por haber comido las setillas Vale, 5 de la mañana se va a despertar Lo cual me parece fabuloso Me imagino que también tendremos que comer... A ver, despertamos ¿Por qué ponen el reloj? Que mire el reloj Porque necesito... Vale Necesito... ¡Oh! Mira, mira lo que necesito Justo a tiempo Vale, coge la banana Coge la banana ¿Tiene que haber otra más? No, desaparece Con lo cual, arriba me imagino que habrá otro platanito Sí, perfecto Hay banana por aquí Banana, banana Bueno, 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 bueno Perfecto ¡Hala! Vamos a comer como si no hubiese un mañana Nos da carbohidratos Necesitamos vegetales, necesitamos fruta, eh Vale, y la carne... Vale, es un día Perfecto Vale, pues vámonos a explorar Ya tenemos todo a tope Pues ya está Vamos a explorar tranquilamente A ver qué encontramos Porque necesitamos Algo que nos dé... Son grasas vegetales No, grasas Necesitamos comida que nos dé grasas ¿Qué hay por ahí? ¿Qué es esto blanco? Ojo Seta desconocida Vale, cogemos la seta Pero... Las setas no me fío mucho, la verdad Mira... Las grandes, por lo menos Mira que las otras me las he comido sin ningún tipo de problema ¿Qué es esto? Fruta desconocida Ojo A ver qué tenemos aquí Comer Menos dos aparásitos Me da carbohidratos Y me da agua Olé, qué bueno 15 horas Vale, vale, nos la vamos a guardar ¿Hay más por aquí o no? Qué bueno es lo de esta planta Sanguijuelas A ver, cuidado Tenemos sanguijuelas Fuera por aquí Fuera por allá Ya está Se me ha quitado Avancemos pues Otra seta de estas Es que las setas de estas me dan un poco de miedo Comérmelas Pero bueno Oh, me ha quedado ¿Y setas había aquí? Seto desconocida Seto desconocida Ok, continuamos, continuamos Yo no sé si... A ver... Saca el hacha Esto no hace nada ¿Y con estas? Tampoco Vale Bueno, pues vamos a ver Llegamos al camino principal ¿Vale? Simplemente bajando Estamos yendo hacia... Hacia el norte ¿Vale? Así que vamos a ir o hacia el oeste O hacia el este Vamos a tirar para el izquierdo del mapa Y vamos a ver que encontramos Bueno, pues de momento encontramos a una compañera A ver si a ti no Venga, ahí Vamos a la de una A la de dos Esto lo tenemos controladísimo Y hay otra más, eh Bueno, voy a hacer el sonido de esta El último sonido de esta Ha sido lo que he escuchado Es que justo le mata Y he escuchado un... Y he dicho... ¡Uh! ¡Cuidadito, cuidadito! Vale, más setas, pilla setas Venimos por el camino de la izquierda Pidiéndolo todo Esta planta seguro... Con tanto colorido algo me tiene que dar ¿No? Bueno, hachas más uno Nos ha servido para ganar un punto de hachas Vale, tenemos las carmeras ¿Esto qué es? ¿Piedras? ¿Piedras tenemos en el inventario? Vale, tengo un par de piedras Tres, vale Cuidado que esto es una cueva ¡Ojo! ¿Dónde vas tú? ¡Madre mía! ¡Que no le daba! Y se escucha ruido por todos los lados Piedra de obsidiana Ya tengo dos piedras de obsidiana Vale, las cuevas dan piedras de obsidiana Eso no está nada mal Piedra normal Vale, esto es una veta de hierro Que con un pico se puede coger Más veta de hierro Vale, o sea que nada más salir a la izquierda Tenemos una mina con veta de hierro Ok Vale, pues aquí tenemos hierro Perfecto, vale Pues muy bien Pues lo sabemos Ya volveremos Ok, vale Pues nada, cueva con hierro Vamos a despegarnos un poco de la pared A ver, por aquí Más setas Vale, no las hemos visto antes Así que perfecto ¡Ojo! ¡Que la seta! ¡Ahí! ¡Vale, vale, vale! Lo tenemos, lo tenemos A ver que más cosas tenemos por ahí Ese es el camino Hemos dicho que hemos ido hacia la izquierda Nos llevo hacia la cueva A ver, porque yo soy muy de perderme, ¿vale? Bueno, seguimos hacia el norte Yo soy muy de perderme Así que cuidado con esto Vale, que hay cangrejos Hay cangrejos Hay cangrejos, he visto tapires que había por ahí Esos son los tapires Vale, hay que tener cuidado porque en los ríos creo que también hay pirañas Vale, bueno, estamos yendo hacia el norte En plan... A tope, ¿sabes? Necesitamos comer algo que nos dé grasas, ¿eh? Estamos... caninos en ese tema A ver, tapires Alejaros de aquí Y ahora no quiero cazaros Ya os cazaré, no os preocupéis Todo sea eso Vamos a ver si alguna seta de estas nos da Porque es que estamos... estamos... Esto nos da carbohidratos Esto nos quita los parásitos Cordura Esta seta es que no me frío ni un pelo, macho Por la pinta que tiene Seta desconocida Y el escorpión hay que cocinar Vale, pues por aquí de momento nada Venga, tirar para allá Como gruñen, eh, cuando me acerco Vale, por aquí está toda la pared y demás Vale, vamos a avanzar hasta aquí adelante A ver que encontramos Que ganas de tirar un lanzazo y... Y llevarme carne Más setas Seta desconocida Bueno, ¿cuántas clases de setas hay, muchacho? Seta desconocida Sí, bueno, pero sabemos lo que es, ¿no? Claro, pone desconocida, pero... Pero me pone lo que me da Vale, carbohidratos y energía Que por cierto, ¿no hemos dormido al final? Sí, sí hemos dormido ¿Y por qué tengo tan poca energía? Vamos a comer... Para que nos dé energía Porque no tengo nada... Claro, no tengo energía Porque estamos caninos Vale, ahí voy un poblado A ver, tapir, cuidado que voy Esto es una especie de tótem, ¿no? Vale, aquí seguramente aprendamos cosas para hacer Uff, eso no se queda, eh Me acuerdo de nada, soporte de secado Esto es una choza A ver qué va a ser por aquí Objetos necesarios, hoguera pequeña Vale, sí, tengo sueño, estoy cansado y necesitamos dormir Ok Hoja de banano No sé para qué los usarán, pero ahí tienen Cuchillo de hueso Vale, o sea que con los huesos se puede hacer cuchillo Me voy a mantener para dormir la hamaca Troncos Puedo coger uno en plan... Tengo un tronco y me... Vale, digo por si... Me mejoraba algo similar Me ponía alguna cosa receta nueva Vale, necesito grasas y es que no he encontrado nada que me dé grasas de animales, tío Y este agua está como para beber de ellas, a ver... Un coco o algo así seguramente me ayude a las grasas Pero es que, claro, a ver qué hago yo con la vida Las grasas Son cabezas chiquitillas, como mola Tengo un problema con las grasas, sinceramente Necesito comer algo que me dé grasas Y aquí los... estos no... Ojalá y... No tienen pinta de tener nada que dé grasas Ponemos más bananos, pero es que los bananos no me dan grasas No tengo nada que me dé grasas Tenemos un problema con las grasas, eh Un problema y gordo ¿Qué puedo comer que me dé grasas, macho? He escuchado una serpiente por ahí Me ha aparecido una serpiente ¿Esto qué es? Estoy de energía bajo mínimos, eh Necesitamos dormir Vale, vale, estamos muy cansados Nos la vamos a jugar y vamos a dormir aquí del tirón Lo mismo la liamos, pero es que no tengo más historia, tío No tengo más historia, así que a dormir sabidís A recuperar energía A ver... despertamos Suena por ahí, muchos correteando, ¿no? Vale Me diseta suago Carbón, no sé qué, pero me lo llevo Para qué sirve más bien, sé lo que es Cochila, un mapa ¡Holy! Espera, espera, espera ¡Vamos! ¡Que tenemos un mapa, loco! F-reloj, cusadir Zoom Ah, vale, así es el zoom Ya, pero el mapa en cuestión A ver, básicamente tenemos un punto a dos aquí para llegar Se supone que aquí estamos nosotros, ¿vale? Hemos encontrado una cueva aquí, otra cueva aquí Vale Y está... ¿Dónde estamos nosotros ahora mismo? Entiendo que por aquí, ¿no? Porque hemos sido pegados a la izquierda Hemos cruzado el río O sea, hemos salido Izquierda, izquierda, izquierda Estaremos como por aquí ¿No? Digo yo Más o menos Vale, ¿qué más hay por aquí? Uf, madre mía Los rituales religiosos Voy a echarme un vistazo Vale, básicamente lo que te dicen aquí es cómo realizar los rituales Y te dicen que te llevan a no sé qué zonas y demás De, pues eso, que... ¿Aquí se puede poner la carne? ¡Ojo! Carne después de casca cruda Aumentar Consumir los efectos Sí, pero aquí no puedo dejar ¿Y la seta puedo dejarla aquí? Ah, las setas se pueden dejar ahí A secarse ¿Y los bananos? No ¿Y las setas? No, pero estas Sí A lo mejor me las puedo comer y me da Los nutrientes que necesito Pero es que, de momento, ya te digo Necesito agua Que esto me proporcionaba agua Vale Con eso voy a tope de proteínas y demás O sea, de hidratos, perdón Ya no sé lo que he leído De carbohidratos Necesito beber agua De ahí no me fío mucho, sinceramente Voy a pillar parásitos sí o sí O que tenemos cosas para quitar el parásito Y necesito encontrar algo De lo cual... Ah, bueno, espérate, espérate Podemos hacer una hoguera, ¿no? Había una cosa para hacer una hoguera Vamos a hacer aquí una hoguerita Y vamos a ver que es el mejungillo este A ver, es que necesitas descansar porque no estamos a tope de energía con lo que tenemos que estar A ver... A ver... Venga, una aquí Y ya está, vale Ok ¿Dónde estaba el mejungillo este? Ojo, ojo a la iguana, eh Qué sustaco me ha dado Vale, aquí dice que hagamos una fogata A ver... A ver planos Fogata Ojo Círculo de hoguera Piedra grande Vale, porque esto es lo que hemos visto ahí y hemos aprendido Examina la aldea de la tribu Busca ayuda, comprueba la ubicación Lambda 2 Elabora y bebe ayuhasca para recuperar la memoria ¿Dónde está mía? Esta aldea donde está todo el mundo Ni señales de nativos Ni de mía, vale Esta es la aldea donde estaba mía Mapas quemados ¿A quién pertenece todo esto? 460265 Vale, y nos dice dónde está exactamente Los ayahuaca ayudará Vale, o sea que esto que vamos a hacer nos ayuda para la amnesia Ahí está muy bien Tiras de liana que crecen los árboles Huesos de la selva Esto ya lo tenemos A ver... Paso 2 Ah, el paso 1 es encender hoguera El paso 2 es reunir los ingredientes introducidos Vanisteriosis capi Que son las lianas que crecen los árboles Vale, esto es lo que he estado leyendo ahora Y paso 3 es reunir los ingredientes introducción Psicotrópica viridis Hoja y fruto rojo del arbusto Vale, necesitamos encontrar todo eso Y necesitamos hacer también lo que hemos dicho antes de Eh... Fabricarnos Nos venimos aquí Nos venimos a la hoguera Vale, soporte de secado lo tenemos aquí Por si queremos secar cosillas Pero vamos a hacer una hoguera pequeña Ponerla ahí Llenarla de palos Vale Y la encenderemos Iguana Estoy canino, eh Vale, vamos a ver Estamos muy cansados Pero es que yo creo que estamos cansados Porque nos faltan los vegetales Esta, la grasa vegetales Vamos a volver a dormir ¿Qué hora es? La 6 Vamos a volver a dormir Me la vuelvo a jugar E intento conseguir Todo para eso Pero es que necesitamos algo que nos de vegetales, tío No he encontrado nada que nos de vegetales Increíble Pero nada macho Nada Oh, Dios Puedo usar una bebida Necesitamos mitad de la noche Necesitamos beber, ha dicho, ¿no? Vale Vamos a beber Es que no tenemos más remedio Tenemos la cosa... No, 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 corre Lo que te faltaba, correr Vale, vamos a beber No van a entrar los 7 males Ya lo verás Dos parásitos Eh... ¿Qué tengo para los parásitos? Quita un parásito Podrida Esta está podrida afuera Y esta también Así que... Vale, puedo Con esto, ¿no? No Estas son carbohidratos ¿Carbohidratos necesito ahora? No menos Un día, un día 18 horas 18 horas 48 minutos Si no, luego cocino Ya se me va a quitar Pero bueno 5 horas Y 7 Y esta que me da Menos un parásito Vale Tengo aquí setas Vale, puedo beber otra vez agua No, hombre No coja la seta podrida, hombre A ver ¿Puedes beber? ¡Dios! Que bebas agua Vale, otros dos parásitos Como vamos de agua Bueno, comemos otro más Ahí está, por dios Tírala Tenemos con los cangrejitos estos Como se me pongan a tiro Me los como, ¿eh? Que no sé si me dan grasa saludables estas o no Pero vamos A ver A ver Le tengo, ¿no? No, no lo he pillado Bueno, poco la falta Hay que mejorar la pesca No pasa nada Vamos a ello A ver, entonces Necesitamos... Grasas, tío, grasas Por lo que sea Necesito... Grasas, grasas Bueno, ha dicho que los árboles que crecen las lianas La vamos a palmar aquí más rápido Vamos a buscar... Mira, más setas Para poder beber más agua ¿Eso qué es? Ahora investigamos Tres y cuatro Supone que son de las que me quitan... Vale, vale, vale Podemos beber más agua Podemos beber más agua Agua sucia Está moviendo de agua sucia Como no va a entrar parásitos, macho Vale, tranquilo, tranquilo Comer de esto Comer de esto Comer de esto Y comer de esto Es agua sucia, tío ¿Y esto qué es? No, caracol Caracol, caracol Saca los cuernos al sol Mirar ramas, mirar ramas Mirar más ramas, más ramas Tenemos un problema con las grasas, eh ¡Grasas! Venir a mi... Esto es... Esto son lianas, ¿no? Esto así en la mochila va a tope Si yo tiro una... Estas son las lianas normales, ¿o no? Esto no es lo que yo busco No es lo que yo busco ¿Serán estas? Lianas... Lianas... No debe ser lo que yo busco Más lianas, moleras... Me imagino que no andarán muy lejos Pero bueno, voy a seguir buscando por aquí Por si encuentro algo de comida He visto que no No vamos a ir volviendo Vamos por aquí... Más setas... Coge la seta... Eso es, eso es, eso es... Esa es la buena, esa es la buena... Más piedra... A llevar más peso, no para otra cosa... Vale, vamos a ver por aquí... Esas son las iguanas estas... Vamos a ver si por aquí encuentro... Algo de comida... ¿Qué es esto? Sapo de caña... Ojo, una trampa... Vale, ¿qué hemos encontrado aquí? Antorcha... Bueno, cuchillo de hueso... Un hueso y una cuerda... Lanza de piedra ya teníamos... Por aquí que tenemos... La seta desconocida... Fuente de carbohidratos... Fruta desconocida... Mata a los parásitos... ¿Qué nos falta por aquí, no? Ah, y la seta... Que no sabemos lo que hace todavía... No me la quiero jugar... Vamos a mirar los primeros... Que tenemos aquí juelas... Aquí hay dos... Una... Dos... Ya está, vale... Coge el sapo... Mantener en montar... Vale, pues... Ok... ¿Y qué hemos cogido del sapo? Cadáver de sapo de caña... Reconectamos... Y el sapo nos dará carne, ¿no? Me imagino de sapo... Que nos ha dado el sapo... Carbón... Piedra obsidiana... Esta carne ya está apoderida... Y esta... Dura 14 horas todavía... A ver... Madre mía... Estamos... Tenemos un problema con las grasas, eh... Vamos a ver lo que vamos ahora... Vale, ahora vamos guay... Necesito carne... Pues ahora comemos de esta carne... Vale, vamos casi a tope... Lo único las grasas... Y los caracoles... Que... Vete tú a saber... Lo que hacemos con ello... Veintitrés horas... Veintitrés horas... Veintitrés horas... Vale... De los bananos... Estamos bastante bien... Hemos visto la trampa... Yo me imagino que la trampa... Ahora me dejarán... Construirla, ¿no? Vale... Trampa pequeña... Correcto... De piedra... Y el otro... Ok... Necesito las lianas... Pero yo no sé hasta qué punto... No... No... Esas no son... Fruta desconocida... ¿Qué fruta es esta? No sé qué cogida... ¿Qué he cogido de fruta? Fruta desconocida... A comer... ¿Fabricar? Ojo... Que se puede fabricar algo con esto... Comer... Vale... Esta fruta está bastante guay... Pero básicamente... No sé de qué... De dónde ha salido esa fruta... Sinceramente... Pero nos da bastante... Hay nueces... Cosas de esas por el suelo... Tío... Algo... Ni un coco siquiera... Ni un triste coco... Puede tirar la palmera, ¿no? La tiramos a saco la palmera... Bueno, pues... ¿Esto qué es? A los dos trozos de carne que he tirado... Podridos... Los plátanos... Palitos... Estoy buscando por el suelo... Como si no hubiese un mañana algo de comida, eh... Las ramas... Y aras estas que no se pueden coger... Oh... ¿Qué había aquí? Frutas conocidas... O sea que la fruta es de estos árboles... Vale, vale... Esta es la de flores blancas... Ok, ok, ok... Vale... De aquí... Pueden coger las lianas... Pero poco más... ¿No será una liana... Lo que quiere el mejuje este? ¿Podría ser una liana lo que quiere el mejuje? ¿Qué hora tenemos? Las siete y cuarenta y nueve... Que acaba de amanecer... Como aquí... El que dice la cosa... A ver... Vamos a irnos hasta aquí... Eh... Vale, hay que encender las brasas... Lo que quiero ver... Ojo, ¿qué he cogido? Fruta desconocida... Fabricar... Bueno... Pues hay un par de frutas por ahí desconocidas... Que no sé que se puede fabricar... En caso... A lo que vamos... Yo no puedo meter esto aquí... ¿No? Porque tengo que encender primero la hoguera... ¿No? Vale... Y yo por aquí... ¿Tengo un encendedor o no? Sí... Pues lo vamos a usar... Le vamos a poner esto... Ah... Porque no tengo energía... Vale, vale, vale... El tema de la energía... Lo importante que es... Lo he hecho porque no tengo energía... Esto quieto aquí... Esto te da más energía... Y esto te da carbohidratos... Vale, ahora tengo más energía... Yo creo que ahora sí que podré hacerlo... Usamos... Lo malo es que me ha gastado... La hoja seca... Pero bueno... Conseguiremos más... Nos dará... Nos dará... No... No nos da... No nos da... Bueno, pues ya sabéis... Cuán importante es la energía... De nada... Ocho y media de la mañana... Estamos casi sin energía... Se nos pone a llover... Y... Seguimos sin nutrientes... Así somos nosotros... Vamos a hacer una cosa... A ver... Saca esto... Fabricar... Con... A ver... Con una cuerda... Un arco, ¿no? Bueno... Pues tenemos un arco... Y las flechas... Mi pregunta es... Claro, lo que no puedo es llevar más cosas... Cuchillo de hueso... Cuchillo de piedra... Bueno... Como llevamos el de hueso y el de piedra... Es fácil de usar... Vale... En el 3... Ahora hay que hacer flechas... La cuestión es cómo se hace una flecha... Antorcha débil... Lo haría... Pero es que no tengo... Rama pequeña... Esto... Que necesito piedras... A lo mejor... A lo mejor necesito plumas... O algo de eso... Nunca se sabe... Oja de piedra... La dejamos aquí... Eh... A ver... Tengo un problemón... Con los carbohidratos... Así que voy a seguir investigando... Y ya volveremos aquí... A hacer el mefuge... Uff... Setas... Tengo que... Que apañar como sea mi horario... Tío... A ver si le doy... Vamos a probar... A la de una... A la de dos... Y a la... Que salga de ahí... Salga de ahí... Salga de ahí... Vaya... Tiene que ser... Bueno... Busquemos más frutas... Y cosas así... Que nos den... Cosas tío... Para alimentarnos... Vamos a empezar por aquí... Vamos a ir volviendo... Hacia la base... Vamos a ir buscando... Cosas del suelo... Ha sonado... Ah vale... Ha sonado... El muchacho ese... La liamos... La liamos... Antes de volver... La liamos... A la de una... A la de dos... La liamos... Vamos... Cogemos la lanza... Recolectamos... Pero un jabalí, ¿no? Me voy a quedar... Me voy a quedar... Me voy a quedar dormido... En breve... Para que volvamos rápido... Uff... Estoy sucio... Sapo de caña cadáver... Venga... Nos vamos... Yo no sé si llevo sobrepeso... Sí... Sobrepeso... Bueno... Hacemos una cosa... Al sapo lo recolectamos... Ah... Llevo huesos... Ojo... Vale... Tengo algo para comer... Comer esto... Y ya está... Ahora puedo ir bien rápido, ¿no? Vale... Vamos a volver... Hacia casa... Porque es que... Madre mía... Madre mía... Vamos a volver hacia... Sí, claro... Lo que te faltaba a ti... Coger un pedrujo... Necesito algo de comida... Que me dé... Nueva ubicación de mapa... Ah, bueno... Como ahora tengo el mapa... Claro... Me voy a ir descubriendo... Uff... Unos cangrejos... Y ya voy yo ahí ahora mismo... Vamos a comer esto... Que me dé energía... No quiero quedarme aquí dormido... ¡No! Si justo se estaba comiendo, tío... A saber lo que nos pasa aquí... Te has desmayado... Normal... No me extraño... Vale... Nos levantamos... Parece que todo sigue guay... Ahora miramos la hora que es... ¿Está mariposo? En primer lugar... En primer lugar... Come esto... Que me dé un poquito más de energía... Pachetas desconocidas... Podría haberme comido una... Antes de que se tal... Pero bueno... Esto también está podrido... Vale... 17 horas... 17 horas... 17 horas... Un día... Un poquito desconocida... No tiene tal... Vale... No... La baja... Perfecto... Vamos para casa... Vamos para casa... A ver si por el camino... Encuentro algo... Que... Que nos podamos comer... Algo... Lo que sea... Voy mirando al suelo... Porque claro... Si... Si no me lo encuentro por el suelo... No me lo he encontrado por ningún lado... Es que no veo nada macho... Para comer... Nada de nada... Ninguna fruta... Ninguna historia... De vez en cuando... Laguea el juego... ¿Eh? Vamos... Nuestro primer desmayo... A ver... Esto se puede... Comer... Dale un hachazo a este... Eso puede... Esta es la cueva... A ver si nos la pone... En el mapa... Imagino que en el mapa... Ya no la ha puesto... Si... Ya está puesta en el mapa... Quieto... Quieto... ¡Quieto bandido! ¡Quieto! Hay que recoger... Para hacer mallescas luego... Más ramas... Más ramas... Más ramas... Esto... No puedo captar... Y que no encuentro nada... Eh... Para comer así... Que me de... Proteinacas... Hasta proteínas no... Que me de grasas... Las grasas vegetales estas... Increíble... Bueno... Pues luego miraremos... Por el lado derecho... A ver... Vamos a volver a casa... Para poder grabar... Sobre todo... Que hora es... Vamos... Es la una... Y tenemos que ir a dormir... Sabes... Y todo por las grasas... Por el no tener grasas... Se nos hace todo... Cuesta arriba... Llegamos aquí... Voy, voy, voy... Antes de nada... Mirate rápido... La otra... Vale... Aquí tenemos una... Ahí tienes la otra... Ya está... Ok... No llegamos a salvar... Vaya por Dios... Segundo desmayo... Estamos que lo tiramos... Por la casa... ¡Vamos! Bueno... Lo... Lo bueno es que... Pensaba que había tirado... Piedra... Pero he tirado la casa... ¿Qué hora es? Las cuatro de la tarde... Bueno... Vamos mejorando... Vamos a dejarlo grabado aquí... Vamos mejorando... Necesito encontrar algo... Que me dé grasas... Eso sí... Es una cosa impepinable... Que necesito sí o sí... Vamos a beber agua... Necesitamos... Agua no potable... Vale... Va bien... 50 hidratación... Y parásitos... Tengo un par... Tengo un par... Seta desconocida... A comer... Carbohidratos... Vale... A ver... Podrida... Fuera... Tú fuera... Tú fuera... Y tú... A comer... Vale... 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 En el libro faltan las grasas vegetales... Que no encuentro por ningún lado... Bueno... Pues lo he dicho... Lo voy a dejar por aquí... Me voy a meter en la cama... Ahora... A dormirnos cuantas horitas... Y a ver... El siguiente capítulo... Va a ser única y expresamente... Para encontrarle esas... Cosas vegetales... Tío... Las grasas vegetales... Por Dios... Nos pone aquí algo... En plan... Grasas vegetales... Tío... Pues coge las de... Vale... Pues el arco... Las setas... Tal... Tal... La flor... Me pone que es desconocida y demás... Esta fruta que da esta flor también... Luego tenemos esta... Que nos daba también agua... Y mata parásitos... Y ya está... Un poco más... Y es que no tenemos... A ver... Tiene la información primaria y básica... Esta... Las nueces son la mejor fuente de grasas... Vale... ¿Dónde hay nueces? Habrá que buscarlas... Pues en el próximo episodio... Las buscaremos... Y aquí tenemos algo que se vaya a podrir ya mismo... 23 horas... 23 horas... 20 horas... 13 horas... Y 23 horas... Bueno... Pues lo he dicho... Lo dejamos por aquí... Me voy a dormir... Que si no... Me voy a volver a desmayar... Adiós... Chao, chao... Bueno... Como veis... Voy a azul hoy... Mirad la chirivita... Como me mola... Me lo he dejado... Porque mirad como mola la chirivita... Loco... En el caso... Bueno... Quería simplemente comentarlo... Después de que haya acabado este capítulo... Que... Bueno... No me di cuenta del tema de la luz... Se fue viendo el cromo y demás... No creo que haya mayor misterio... Fue el último trocillo... Tampoco es que ocultará mucho... Así que bueno... Simplemente deciros que... Que disculpad por ese pequeño descuido... Y en el próximo capítulo... Me acordaré de dar las luces antes... Y lo vigilaré un poco más... Espero que os esté gustando... Y si es así... Recordad apoyarlo con un like... Y si has llegado hasta aquí... Después de 40 minutazos... Me parece que llevamos... Madre mía que locura... Es que el green gel es un poquito lento... Me estoy planteando el cortar diversos trozos... Pero bueno... Ya... Me lo dejáis en comentarios... Si queréis verlo entero... A trozos... O no me digáis nada... ¿Qué más da? Si lo voy a hacer lo que quiera... Espero que os haya gustado... Adiós... Chao...